Esta bien atrada la madre Te mamase we Se mamó, no mames what the fuck Que anda perro, que anda perro A donde nos vamos, a donde nos dirigimos mi estimado Vamos a irnos moviendo Al pochinoc yo creo we No puedo demorarme mucho Pues después de esta partida we Yo creo que si no, unos 10 minutillos Mas we, si aguantas Ok Igual soy de México, luego me agarras para jugar Arre pues Mándame solicitud si quieres we Búscame como recans Búscame como recans y se arma we Sin ningún pedo posible We una vez en la escuela vi un vato que se parecía a ti Pero sin lentes ya le iba a decir que pedo recans Pero me acordé que te acaso la pepa A mi a veces me ha pasado así we De que pienso que un compañero de la escuela Porque de hecho tenía un amigo we Que era de aquí de Guadalajara we Y que pues Era de la misma we Y el vato hablaba igual Y se parecía un chingo we A mi compa we De internet we Y neta te lo juro que un día si le iba a decir Eh que pedo we Pero no se como me di cuenta De que no era ese vato Por alguna extraña razón Creo que porque subió una foto En su escuela ese we Pues me di cuenta que no era la misma Así que Ya Después de ahí dije No pues no era ese we Pero te lo juro que estuve Que estuve Casi 95% seguro De que era ese vato Pero dije A la mejor se la de ese Era extraño saludarme O hablarme we Porque como nada más Nos conocemos por internet O creo que en ese tiempo Yo todavía no enseñaba mi cara we Y no me conocía el vato Como era yo Así En persona Pero yo sí lo conocía a él we Oye Después me di cuenta Que no era ese we Así que GG Pero te lo juro Espérate Si todavía no concuerda Tú no tienes amigos Es el vamos A la verga we Ay no A la verga Están dando a dormir En el teclado Granadas Una carnita asada Eh perro Que onda we Todo bien o que Como que no tengo equipados Emotes Ah es que no Es cierto Yo no tengo emotes Cuando le dices mamá A la maestra Creo que a mi no que me pasó Una vez me iba a pasar we Pero Reaccioné rápido Y no lo dije fuerte Una vez Pero a compañeros De la primaria we De la secundaria Si les pasó we A la verga Eso está muy que Me antojas Así que no Es que vendría a venir Unos teclados de carnita Sabe cuando se hace El cebollito Y chifre Ay cállese A la verga Perro Ya medio hambre Mamá Ya medio hambre Perro Te pasas de verga Compa Eh Chile Mal pedo Mal pedo Primero Por la m60 No está más Pulata nivel 3 We A ver si no hay algún Ejecerio que no esté Utilizando Que nomás traiga Suela Pendejo Ok Los trae a todos Todos están Equipa De hecho No mames Hay raza por allá we Me aguanta culo Hijo de la verdad Que ya está ahí we Uy que buen tiro Parale culero Venga a su madre morro Una hamburguesa Una pinche pizza Con piña Una pizza con nada we A la verga Con pinche queso Nomás Hasta eso me chingo ahorita we No mames Una pizza de salsa Nomás La pinche más En salsa We Ya con eso Con eso Está bien No hay pedo A que equipo le vas Dice No le voy a nada Yo no voy Yo no voy Football we No Ok Top 14 No mames Que épico Quiero hacer más kids we Quiero hacer más kids Es difícil jugar en PC Eh Lo que pasa es que Se bogea mucho we Se traba mucho Por los emuladores Que no están totalmente optimizados No es lo mismo jugar en celular Con un buen celular Y jugar en PC we Con una buena PC Aunque tengas una buena PC Igual Jugando en emulador Se te va a trabar Y Es incómodo Ya en el futuro Yo me voy a comprar una Algo we Para jugar Una tablet we Un celular Para jugar al Free Fire Aparte de que pues Me sentiría más legal Eh Pues si Incluso sería más cómodo We Para mí Ya we Estoy cansado De Dyson Adiós Arpa Gracias Imanol we Nos vemos compa Está que insadation el Imanol Estuviste aquí un buen rato igual Muchas de las compas ¿Qué hora juegas? Dice Juego Siempre en las noches We Aquí en Twitch Bueno no siempre No No siempre Pero En las tardes También a veces juego we Como a las 6 7 de la tarde A veces me pongo a jugar un rato we Para practicar A la verga Está bien Trae Hostia Subimos al carro Monster Vamos a manejar El carro Monster No mames Está bien atorada La madre Está atorada Del culero No mames Haz un reto Ganando solo Versus squad Con control total He intentado hacer el reto Ganando solo Versus squad Y no he podido Ahora con control total No mames A la verga we Ese no me lo sabía we What the fuck Te mamaste we Te mamaste No mames What the fuck Se mamó este we Se mamó este Compa we Como destrabar Un pinche carro A la verga Como destrabar Tu carro Al free fire A la verga Brother No 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 We chingón Esa si Esa si es nueva Para mi Esa si ya se la sabían Ustedes we Yo creo que si Verdad Eso nomas es nuevo Para mi Con Dayair el pro Bienvenido Y gracias Juanma Por el follow Brother Miren ese pedo Alguien ya se la sabía Esa we Estuvo muy buena Pues nada más Quedan 10 vivos Pues fíjate que nomás quedan 10 vivos En el wow Empanejado Un rincolín Madre Fío Bueno Tengo dos gatos aquí Quieren ver Quieren ver esta madre Se ve we No se ve Tengo dos gatos aquí We What the fuck Si se ve No se me esté viendo No se ve No se ve Que dos gatos Eh boludo Ok raza ahí we Voy a atropellarlo Cuérate compa Cuérate cuérate Que el atropello Porra Vamos a atropellarlo Con el pinche carro monstruo A verga A chingar su madre compa Hijo de la 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 Están peleando Mi juto Pues si se ven We Los gatos Están peleando Los gatos Mijo Ora 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 Se puede Se puede Se puede Hay otro we Vámonos 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 Va a volar Va a volar El copa Que chingar su madre Compita Vámonos Nomás Que asco Me doy we No hay pedo Subase Subase Compita A ver Bueno Este si lo va a matar Ya así A lo normal we Ya no quiero ser tan sucio Tampoco No quiero ser tan puerco No se ve muy bien we Pero Están mis gatos Ahora van a ver a los gatos Los gatos van a streamear Quedan 5 we No claro que si Vladimir we No mames Había una mina ahí we Che boludo Yo estaba caminando Por la calle Y al dami Hoy que era we Domingo Domingo La verga Y la No se Bájate carros Que vos No No he subido Chacarle Casi Pero no No mames No le doy Muerto ese Ah Lo malo que se mueve Un chingo Esa madre Con culata Ocupa culata Una buena culata Esa madre No mames Si me lo chingue we Nice Hay otro por ahí Arriba we No mames Ahí todos we Ok Vamos a Gilearnos Pero no Los gatos comentan Mejor que yo Yiyi Perreo Buen arpa Buen arpa Buen arpa Yiyi compas Por ti de ganada Yo se fue el otro gato we Estaba el gato tirando hueva Guacho Gracias por la exclusión Ah perre Estaba tirando hueva we Estaba tirando hueva Acá la gata Yiyi Yiyi